Comienza el juicio contra el expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por desobediencia. El actual consejero de Empresa catalán se enfrenta a un año y ocho meses de inhabilitación. ¿Por qué, Sergi Expósito? Sí, el que fuera presidente del Parlamento durante la pasada legislatura y ahora consejero de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, ha asegurado que defenderá ante el juez su actuación al frente de la Cámara y ha achacado el juicio a una persecución del movimiento independentista. Torrent, junto a otros exintegrantes de la Mesa, se sienta en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusado de desobedecer al Constitucional por tramitar dos resoluciones prohibidas, una a favor de la independencia y otra para reprobar a la monarquía. La Fiscalía pide para ellos un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. En cualquier caso, y pase lo que pase, este juicio no se tendría que celebrar hoy ni nunca. Es un absoluto despropósito, una señal más de la represión y persecución política.